Caballo de patas blancas Te vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas A la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Yo sé que me andan buscando con ansias desesperadas Y yo que me estoy muriendo por conocer tu manada Pa' verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones